He querido olvidarte pero es que no puedo Oh, oh, porque sigo teniendo todos esos videos Oh, yo ya intenté lo del contacto cero Y termino en otra borrachera Y aunque diga que ya no te quiero Te extraño Otra noche que he salido a olvidarte Otra noche que quiero te amar Otra noche más Tengo pa' jamás Otra noche voy a emborracharme Otra noche que he salido a olvidarte Otra noche que quiero te amarte Otra noche más Y copas de más Otra noche voy a emborracharme Estrelladín Junto al Bani Aprón Bolivia más Fuego tú pa' cantar Y la pala Ay, esa muchachita Y aunque te lo he dictado No fue suficiente Mi tóxica favorita Fuimos para siempre y eso no pasó Ay, tú y tú y tú Solo tú eres quien me hace sufrir Mi pobre corazón Y tú y tú Solo tú eres todo para mí Ay, tú y tú y tú Solo tú eres quien me hace sufrir Mi pobre corazón Y tú y tú Y pensar que ya no volverás Y aunque la diosa me hizo muy difícil Ya te bloqueé, mami, ahora estoy en crisis Y ya no quieras volver No vuelvas a joder Porque tú y yo no eres la oficina Ya, monote, tú eres una criminal Una belleza pero artificial Solo debí quererte Solo debí comerte Yo pensando que era diferente Otra noche que sale a olvidarte Otra noche que quiero llamarte Otra noche más Y con parte más Otra noche voy a emborracharme Robe la jo Robe la jo Honey la be El productor que gasta Ya, yo, er y B-O-L-I Robe la jo Esta noche se pare La nueva Ação No, no, no